¿Qué es el tema económico? En los rincones del territorio nacional hay presencia del Estado burgués que heredamos o incluso de la propia Zundé que se está creando, que se está armando en este instante. Pero lo que yo sí te puedo garantizar es que en todo el territorio nacional, en cada rincón del país hay un Consejo Comunal, hay un Movimiento Social Organizado y hay una UVC del glorioso Partido Socialista Unido de Venezuela. Razón por la cual en la medida en que involucremos desde el partido a nuestras estructuras vamos a llegar a todo el territorio nacional, vamos a tener la capacidad de llegar a todos los sectores del país y vamos a poder cumplir la tarea organizativa, la economía y la política que vienen de la mano en temas en la lucha contra el contrabando, contra la especulación y el acaparamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!